Mis amigos, ha llegado el día de mi partida Tanta Dios me está llamando y aquí va mi despedida Mi corazón satisfecho, mi alma libre de pesares Me alejaré para siempre con mi copla y mi cantares Si irá borrando mi huella seré un recuerdo en amigos Cuando en cada guitarreada canten al pago querido Que al campo santo me lleven al sol de un bombo legüero Y acompañen la guitarra a los cantares de mi pueblo Le pido que no me lloren ni se lamenten mi ausencia Que canten la chacarera y así evocar mi presencia Quiere a Dios que mi familia tenga muy pronto consuelo Y en vez de luto que canten y bailen en mi recuerdo Adiós guitarra querida, quedarás triste y callada Y si te acaricia el viento serán notas lagrimeadas Que al campo santo me lleven al sol de un bombo legüero Y acompañen la guitarra a los cantares de mi pueblo ¡Gracias!